Buenas a todos, ya lo sabéis, Leon Kennedy, Resident Evil 4, vamos a buscar a Ashley, que se había escapado la última vez, no obstante me gustaría señalar una cosa, estoy haciendo ahí unas comprobaciones, hemos cambiado el capturador de pantalla por el OBS, creo que el cambio, el salto en la calidad será notable, también he mejorado la iluminación en la habitación, espero que también sea un salto notable en la calidad y desde aquí agradecer muchísimo a mis fieles seguidores, a mis acérrimos de la violencia, que me sigan en cada vídeo que hago, son pocos, son muy valientes, lo diré siempre, estando ahí al pie del cañón con un gamer, un youtuber tan pequeño como yo, es algo que me mola un montón, me llena de satisfacción, así que ya sin más vamos a proseguir, vamos a ver, mapa. El, el buen querido mapa, vale, por esa puerta de enfrente no podemos ir, tenemos que ir hacia la estrella, entiendo, hacia la estrella de la muerte, que sería por aquí, vale, ahí tenemos un, un tesoro y un lote de cueros, has cogido Espinela. Ahora nos enfrentaremos a una, a una difícil situación en la que Leon se verá las caras con un montón de chuchos salidos de la verba. Bien, aquí tenemos los míticos, los míticos cueros que les pegas un tiro y te dan... Eso que es la fuente de los deseos, echa ahí una moneda, neno, y se te cumplen los deseos todos. Sí, 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 no me cabe duda. Quiero ser, eh, el salú, la salú es lo más importante, claro, la salú. Quiero ser afortunado en amores. No se abre, está cerrada por el otro lado. Si alguien me echase una mano podría entrar desde ahí arriba. Sí, una mano que tendrá que ser así cuando la encontremos, que a saber dónde va a ser eso. Bien. Bueno, he ordenado un poco el maletín, que lo tenía todo manga por hombro, y vamos a ver lo que nos preparan estos barriles. Mil pesetas. Vale, ya tengo más. Munición para la TMP. Granada, llevo granadas aquí. Las granadas, las flash greeners, se las voy a vender al buhonero porque no las uso directamente. Vale, aquí tenemos otro portalón, que nos conduce a este punto concreto del juego, el laberinto, donde tendremos problemas con las mascotas de... The soldier. ¿Estoy por llevar la escopeta o esto? Es que la escopeta es efectiva, pero el tío parece que lleva la rama de un árbol en vez de una escopeta. El tío está apuntando los cañones del Yamato, y bueno, pues... Eso lleva un tiempo, ya se sabe. Hay una hendidura peculiar. Se puede leer dos lunas hacen una. Muy bien. Y esas... Piezas para esa hendidura están ahí abajo. Mr. Kennedy. Still alive, I see. So, do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here, too. Hehehehehehehehehehe. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets. Vale, esa reflexión de Leon se refiere a Aida Wong. La indumentaria de Salazar es magnífica, que duda cabe. Vale, voy a llevar la TMP, porque he conseguido algo de munición y creo que va a ser un poco más efectiva. Contra las hordas demoníacas de chuchos del infierno que me vendrán aquí. Y eso que me va a dar más cartuchos de escopeta que otra cosa, así que en principio vamos a llevar esto. Ahí viene. Bueno. Vale, ahí tenemos una lagrimain. ¿Vienen más? Por aquí. Vale, ahí está. A este vamos a hacer una comprobación, a ver si hay suerte. No está mal. Tampoco. Mucho aguanta este... El chucho va, muerto. Volvamos a la TMP. Lo malo es, doblando estas esquinas, ellos aparecen ahí a cañón. ¿Qué hay aquí? Spinner. Como os iba diciendo, doblando estas esquinas, ellos aparecen súper rápido y a veces te cogen a pie cambiado. Así que andaremos con cuidado. Si no abre con una patada, abre con el cuchillo de forjado a fuego que hizo Jimmy Edirne. Vale, bien. Munición de la TMP. Aquí hay que ir revisando el mapa continuamente para no perdernos y tardar en el periplo lo mínimo posible que tenemos aquí. Un spray de primeros auxilios, fantástico. Nos vendrá bien. Nos vendrá estupendamente, qué duda cabe. Bien, vayamos a una nueva sección y o fase del laberinto. Del laberíntico. Guau, se apareció ahí de la nada, ¿eh? Bien, ¿qué más? A ver si podemos salir en buena aventura de este lugar infernal. A ver qué es lo que... ¿A dónde nos come? A fuentes, correcto. Y ahí tenemos el primer trozo de la piedra lunar. Has cogido mitad derecha. Ahora aparecerán 40 chuchos. A mí, ¿dónde están? Vamos a francotirear aquí un poco a estos incautos bichos. A ver si nos ahorramos un disgusto más alto. Guau, cómo le temblan las faces. Toma, chucho. ¿Murió? Sí. Tú también. Vale. Y el de antes, el de antes era el macho alfa, el lomo plateado de la manada. Que le tuve que meter tres nudos. Bien, tenemos una de las partes de la medalla lunar que nos abrirá la puerta que haya. Vamos a buscarla, seguro. En el pasillo laberíntico. Vale, allí tenemos un tesoro que sería aquí. Creo que lo habíamos visto desde las escaleras, que es esto. Has cogido gema roja. Vale, esto se puede combinar con... Con alguno de los artilugios que llevo en lo alto. Por detrás. Estos me hacen ahí el amago. Más. Aparte, aquí no hay música. Música de tensión que indique que se aproxima a un grave peligro hacia nosotros. Vamos a ir a esta estancia mayor. De mayor tamaño. Hacia allá. Vale, ahí hay otras escaleras. Y aquí tenemos otro tesoro. ¿Qué nos encontramos aquí? Coger cartuchos de escopeta. Bueno. ¿Y ese? ¿Qué se apareció ahí de... De soslayo? Se pasó de frenada. Por eso no me hizo nada. Entró muy fuerte. Bien. Volvemos... Hacia las escaleras. Porque, si mal no recuerdo... Ahí en ese círculo que se ve. En ese... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En ese octógono. Está... La otra pieza. Que nos permitirá el avance... Hacia la zona... Donde supuestamente está Ashley. Bien. Bien, ahí tenemos otro tesoro. Sobre el que nos abalanzaremos prestamente. Jackal. Mire, ya tiene unas... Unas... Coger munición para TMP. Tiene una efigie. Un dibujo del lobo. El lobo feroz. Bien. Y aquí tenemos el otro mecho. Has cogido piedra luna. Mitad izquierda. Vamos a esperar aquí... El ataque de... De las furibundas mascotas de... Somos. Ahí. Ah, strong is the rock. Tene, nene, nene. Salazar, eres un... Pringa. Cartuchos de escopeta. Munición de la Magnum. Para nuestra Broken Butterfly. Y yo espero que... No nos salgan más... Más bichos de estos malignos. Yo pensé que le iba a dar un tremendo patado. Un lío que te pasa. Estás mal. El agotamiento. Y... Aquí. Combinaremos las dos piezas para abrir esta puerta. Hay una hendidura peculiar. Se puede leer dos lunas hacia una. Bien. Y ya tenemos... Has usado la piedra lunar azul. Y ahí tenemos una máquina de escribir. ¡Eh! ¡Qué bella dama! Un bache ibérico como Dios manda. Jumbo. Y ahora ya él quedará en el cuello y ella en los huevos. ¡Ah! Bit of advice. Try using knives next time. Works better for close encounters. I know. ¡Uy, qué mal! Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You. Working with Wesker. Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? ¿Qué tecnológico gadget? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te apareces así? Ha. ¿Veces alrededor? ¡Ada! Vale. ¿Guardar? No, si tenemos una máquina de escribir ahí delante. ¿Para qué nos...? Estas movidas no las acabo de entender muy bien. Eh... Me da el chance de guardar ahora y un segundo después puedo guardar en una máquina de escribir. Próximo capítulo 3-3, en buena lógica. Guardar. Nada. Bien. Prosigamos. Vamos a coger cosas. Munición de la pistola. Mapa. ¿Dónde tenemos un buhonero? Le voy a vender las granadas de... De... Ah, mira. Vale. Ahí dentro tenemos un buhonero. Voy a guardar la... Yo aquí había visto una máquina de escribir. Gente, no me... Ahí está. Voy a guardar la partida. Y yo entiendo que el buhonero ahí tiene su galería de tiro. Y vamos a pegar unos cuantos tiros. Bueno, pues aquí está el buhonero. Pensé que tenía la galería de tiro, pero no es así. Hay aquí una nota que pasaré a leer ahora mismo. Intrusa. Parece ser que hay una intrusa entre nosotros. Sospechamos que está conectada con Sera. También creemos que fue ella quien estirpó el huevo que se le inyectó a Sera antes de que hiciese eclosión. Y la que lo movió a coger la muestra antes de la llegada de la gente americana. Es evidente que va detrás de la muestra. Debemos detenerla antes de que establezca contacto con Sera. También existen motivos para creer que está trabajando para alguien. Necesitamos capturarla con vida para interrogarla. La intrusa debería ser capaz de responder a todas nuestras preguntas. Una vez la hayamos capturado, Sera dejará de ser una preocupación para nosotros. En cuanto recuperemos la muestra, podréis deshaceros de él como os plazca. Bien. Seguimos. Vamos a llevar la pistola que hemos aprovechado aquí el buhonero. Ahí en ese armario había un tesoro y lo hemos vendido. Y otras cosillas que también llevaba encima, como por ejemplo las granadas. He ganado mucho espacio. Y como os decía, he aprovechado el buhonero para upgradear mis armas una vez más. Mira, aquí tenemos una espinela. Vamos a ir por esta puerta. Avancemos. Presurosamente. Vale, aquí seguro que hay algo. La música aumenta en tensión. Salón principal, donde los banquetes y los agapés diferentes y varios eran servidos a los destaquidos. Como por ejemplo esta de aquí. ¿Qué más tenemos para tomar? Yo me quiero una cajita de munición, jefe. En su punto de la plancha, ¿cómo me quiero estar? Ahí vemos que hay un tesoro. Y esto, ring. Bueno, pues, nada. Un fácil puzzle para acceder a esta habitación que seguramente no sea tan fácil. Vamos, que hay, que hay, que hay. Vamos, 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 ves. Ahí va. ¿Uy? Vale, aquí se impone el uso de... Primero, una medicina. Aquí me van a matar seguramente. Bueno. Ahora que estamos en esta esquina, nos parece... Venga, ya. Ahora sí que estamos bastante... Bueno, igual. Con nuestras armas mejoradas, ahora somos un objetivo más difícil de batir. Vamos a no perderle la perspectiva al tío de los ganchos. ¿Dónde ha? No dejas de escapar de la... ¿En qué punto está? ¡Fantástico! ¡Qué fácil manera de acabar con él! Y ese también, venga. Pringamos. No creíais que me teníais, pero... Leon Kennedy... 15.000. Y ahora veremos qué es lo que hay aquí. Un cáliz. Has cogido reloj de arena de oro. No estarías tratando de sorprenderme, ¿verdad, muchachos? Hay alguno más, creo, ¿no? ¿A qué? Se levantó ahora. Yo me levanto ahora que nadie me ve. Este debe de tener mi lado. No, que caen del techo. Llueve un muñeco, ¿sabes? Bueno, abandonemos esta estancia. Que no creo que vaya a tener mayor recompensa... Que la haya obtenida. Nada, si las ganadas de Flash elenade las voy a dejar aparte. Porque me ocupan espacio y no las uso. Voy a dejar este episodio aquí. En este punto concreto. Y nos dirigiremos hacia ese buhonero. Hacia esa máquina de escribir. Que ya a mí me da la sensación de que ahí es donde está. Y bueno, en fin. Que vamos a dejar aquí este episodio. Os emplazo al siguiente. Que será un episodio con nuevas aventuras y desafíos. Ya sabéis. Si ayudáis mucho a Leon. Si le ofrecéis vuestro apoyo y vuestros likes. Él conseguirá en buena lógica. Las metas propuestas en este desafío. Y venga, todo fantástico. Ya sabéis. Como siempre, un saludo y sed felices. Gracias.